hola qué tal en este día en esta mañana te saluda leo el tiburón te voy a enseñar cómo se prepara un licuado súper nutritivo súper especial para la salud vamos a echarle perejil un poquito de perejil ya tenemos el perejil lo ponemos en en este batidor ahora le voy a echar un poquito de apio apio ya tenemos el apio lo echamos aquí en el batidor el nutrimuller le vamos a poner este sin faltar nopales crudos de la bolsa ya picaditos miren cómo vienen ya picaditos ya los compramos así picados los echamos le vamos a echar un diente de ajo y lo importante para que esto no salga espeso no salga baboso se le echa piña la piña picadita quitamos la cascarita sacamos el corazóncito partimos en pedacitos lo echamos aquí junto con lo demás como que le hizo falta un poco de nopales echamos unos nopales aquí están los nopales picaditos los nopales un poquito de perejil y esta es su tapa sus aspas de nutrimuller le vamos a echar un poquito de agua para que se pueda moler más o menos que pinte como la mitad así para que pueda moler todo lo que le echamos ahora sí aquí tenemos el batidor de nutrimuller vamos a ahí quedó ya listísimo ahora sí salud aquí está pues así de esta manera ustedes se pueden preparar para el día para empezar al día con una bebida nutritiva y sobre todo saludable así que amigos de esta manera les enseñe como tomarse una bebida muy saludable en la mañana hasta la próxima cómo vamos a ver vamos a ver vamos a vamos a ver ac perdre aquí vamos a ver Gracias.